...causa, Fernando Baez Sosa, está hablando de una de las testigos que salió de la sala. No sabemos lo que usted dijo, dijo que le llamó la atención una marca en la cara de Fernando. Bueno, tenía varios hematomas en el rostro y había uno que era atípico, era particular, porque tenía una forma de zig-zag, una impronta rara. ¿Dónde? Está claro que un remedio. En la zona de la mandíbula. Doctora, el doctor Tomei cuestionó su declaración. No, no creo que haya sido un cuestionamiento, me hizo algunas preguntas. ¿Hacia qué, por ejemplo? ¿Qué preguntas? Una aclaración, es de cómo... ¿Qué constaba una ambulancia? ¿Si había medicación en la ambulancia? Bueno, desayos. ¿El RCP, digamos, o le preguntó, porque la semana pasada la defensa marcaba eso, como que el RCP no se había practicado bien y que pudo haber muerto por eso, Fernando? No, lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de traumatismos y no por un RCP que no fuera funcional en todo caso. Mal hecho, no. En todo caso, un RCP puede ser no efectivo, pero no producir ningún daño. Doctora, usted señalaba que tardó 7 minutos en llegar desde la llamada al hospital, que tardaron 7 minutos en llegar con la ambulancia. Pero los testigos dicen que tardó la ambulancia entre 25 minutos y media hora. ¿Cómo fue esto? ¿A qué hora lo llaman a ustedes? Bueno, está claro en las grabaciones del hospital que la llamada entró a las 5 de la mañana, ahí en el 107. Hay cámaras en la salida del hospital, que la ambulancia salió a 5.02 y llegó a 5.09 en el lugar, que también había cámaras en el lugar. ¿Qué puede decir en lo personal de cómo lo ha marcado este caso y en estos 3 años? Bueno, en lo personal esto es un reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no? Así que... Tristeza, lo que da esto es tristeza, porque esto es un reflejo de la sociedad, una sociedad violenta, con poca educación. Doctora, ¿nunca Fernando Báez Sosa respondió a los estímulos? No, nunca. Cuando llegaron ustedes ya estaba muerto, no había más nada para hacer. Sí, sí, estaba feliz. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a la doctora Carolina Giribaldi, que en parte de esta declaración lo que dijo es, no pudo hacer absolutamente nada. Intentaron con un reanimador, con un desfibrilador, reanimarlo durante todo el trayecto, desde que llegaron hasta allí, hasta que llegaron al hospital. En el traslado inclusive trataron de reanimarlo, Fernando, en ningún momento respondió a ningún tipo de estímulo. Murió, dijo, por un derrame cerebral, por una hemorragia intracranial. No murió por ninguna otra cuestión, como quiere plantear la defensa, o como intentó plantear la defensa en algún momento, que fue, por ejemplo, un RCP mal hecho. Eso no lo hubiese matado de ninguna manera. Lo confirma la doctora que escuchábamos recién y lo confirma también, lo va a confirmar también el detalle de la autopsia, que está llevando adelante ahora este testimonio. El doctor Duarte, que es el médico forense que realizó la autopsia. Él va a dar todos estos detalles, probablemente sea un testimonio un poco más largo que el de la doctora, que fue la primera que empezó a declarar en la mañana de hoy. Bueno, me quedo pensando... Sí, Gustavo, esa va a agregar, perdón. Sí, Carolina Garibal de la Rosa nos acaba de relatar que cuando ella llegó al lugar ya estaba sin vida, Fernando Baezosa, que intentaron, vos corregime, Carla, ya cuando también lo llevaron al hospital, no respondía a ningún estímulo. Y aclaró algo con respecto a lo que mencionan algunos testigos, de que la ambulancia tardó 20 minutos. Dijo que el llamado ingresó a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana sale la ambulancia y 5 de la mañana llega la ambulancia al lugar. Hay una distancia de casi 20, 25 minutos entre el momento de la agresión y el momento en el que llega la ambulancia. Pero son 7 minutos los que pasan desde que entra el llamado a través de la línea de emergencia hasta que llega la ambulancia. Por eso ella aclara esa cuestión. Es importante remarcar esto porque no es que la ambulancia tardó 20 minutos en llegar, tardó apenas 7, pero hubo un tiempo, unos 15 minutos, 12 minutos, en que hubo gente que estaba en el lugar que por más que hubiera llamado al número de emergencias, por más que la ambulancia hubiera llegado antes no hubieran podido hacer nada para salvar la vida a Fernando, porque ya los agresores lo habían matado. Y él termina ahogándose en su propia sangre. Ahora, de esta manera, Carla, queda más que contundente, desvirtuada aquel intento de hipótesis, porque digamos que no se lanzó como tal. Exactamente. No se lanzó como tal. Este intento de hipótesis, che, ¿habrán las maniobras de resucitación colaborado con el fallecimiento? No existe. Después de estos testimonios que estás recogiendo allí, queda desvirtuado, ¿verdad? No, por completo, por completo, Luis, no, no hay manera de que un RCP, que estuvo bien hecho, pero por más que hubiese estado mal hecho, no lo hubiese matado, no hubiese sido la causa, ni hubiese colaborado para que Fernando muriera. La verdad que, y una de las cosas que dijo la doctora adentro en su declaración, es que cuando llegó no lo vio tan ensangrentado el cuerpo, que lo vio así con muchos golpes, con algo de sangre y con muchos moretones. Pero evidentemente la hemorragia interna la pudieron constatar, y esto que les mencionaba antes, del cuerpo de Fernando brotaba sangre. Cuando le hicieron la autopsia, cuando lo abrieron, perdón, los datos están crudos, ¿no? Cuando lo abrieron ahí seguía brotando sangre. Estaba lleno de sangre en su interior. Lo rompieron todo por dentro, los golpes que le pegaron, las patadas que le pegaron. La doctora recién hablaba de la marca de zigzag, el patrón de la zapatilla, de la suela, de Máximo Thompson. Allí, eso es lo que pudo relatar la doctora, que es lo que vio sin hacerle la autopsia. A simple vista, vio el patrón marcado en la cara y el cuello de Fernando. Gracias, Carla. Ya volvemos, ¿eh? Hasta luego. Son las 12 y 37.